Me escribieron varios, menos de 48 y más de 40, entonces me escribieron varios postulantes preguntándome si se era así, yo no tengo la información, sin embargo anoche consulté a otra de las, a la parte autorizada de la más alta de esa comisión nacional de concurso y le hice la pregunta por whatsapp y le pregunté ¿Y qué me contestó? Que eso es falso. No es verdad que están convocando a los postulantes que sacaron menos de 49 y más de 40, eso no es verdad. A los que están convocando son aquellos maestros que por una razón u otra pasaron los límites de 49 y no se pudieron presentar a la entrevista. A esos se han estado dándole la oportunidad de que vayan a su entrevista. Entonces, esos son rumores falsos, como le contesté al uno, yo no tengo la información. Entonces cuando ustedes me preguntan algo, si no la tengo la información, yo no la tengo y si no la tengo no puedo decirle ni que sí ni que no. Y a varios les contesté, para mí eso eran rumores. Pero anoche confirmé que esos rumores son falsos. No están convocando a los postulantes que sacaron menos de 49 y más de 40.